Y bueno, estamos en este día gris, pero participando 47 mujeres emprendedoras que han venido acá a la Cámara de Representantes a mostrar lo que hacen en sus tiempos libres y también algunas personas que tienen talleres y que están mostrando lo suyo también. ¿Cómo es? ¿Las mujeres se inscriben, se reúnen para poder participar de una convocatoria como esta? Nosotros estamos trabajando ya hace 20 años con lo que es esta Expo Navidad. En su momento solamente éramos emprendedoras acá de la legislatura. Después, bueno, empezaron a conocer lo que era esto y bueno, vinieron a participar otras emprendedoras que ya estuvieron trabajando con cómo ser hecho en Misiones o como en otros grupos de la municipalidad y vienen a participar también de lo que se hace en la Cámara. ¿Las personas que visiten esta feria, qué van a poder encontrar? Bueno, tenemos 47 emprendedoras a variedad completa y un emprendedor, acá un compañero nuestro que también nos está acompañando. Y hay de todo. Acá como veías recién, una chica que hace arte en uñas porque la verdad que Adriana trabaja muy bien con todo lo que es, nos viene a visitar o nos visita a nuestro domicilio haciéndonos esos trabajos. O sea que esta vidriera da para mucho realmente, para entregar tarjetitas, para que ya nos conozcan. Nos vino a visitar Gaby Mosseroy que tiene todo lo que sea estos trabajos en porcelana fría. Aquella compañera nuestra, ella hace en realidad bonsais. Lo que pasa es que ella está retirada y ahora volvió, vivió un tiempo en Brasil y ahora va a volver porque era una pregunta de muchos realmente lo que eran los trabajos de Viviana Steckler. Y bueno, esto es mío porque yo me dedico a la pintura. Después tenemos allá chicas que tienen telar, también plantas, textil. Después está la parte de gastronomía con una compañera nuestra que es profesora de Guaraní que nos enseña acá en la Cámara y bueno, ella nos trajo comidas regionales. Así que hay variedad, pero son 47 ya nombrarte todas. Pero un lindo ambiente realmente. Hoy, bueno, nos vinieron mucha gente, capaz que por el tiempo, pero es una muestra linda y una muestra que ahora estuvimos visitando la Feria de la Artesanía Misionera que participamos ahí, que también nos dio la Diputada Jiménez un lugar en esa feria que es muy conocida y realmente también no sabíamos que éramos tan conocidos porque había chicos que venían y se querían inscribir. Pero bueno, dado el espacio, tenemos ese número de personas realmente. Entonces digamos que es una oportunidad para que toda la familia pueda también visitar, compartir, comer algo rico también y obviamente aprovechar para decorar la casa. Vemos que hay buenas ofertas también. Sí, sí, sí. Recorrí hoy realmente los precios son precios buenos, justo, acomodados también a este tiempo. Las chicas tienen buena oportunidad para que la familia compre, como decís vos, y que nos vengan a visitar porque es un lindo ambiente por ahí. Esto también se da en un término de lo que es nuestro trabajo legislativo porque cada una tiene su lugar dentro de la Cámara. Yo por lo menos soy secretaria de la Comisión de Recursos Naturales, pero mostramos lo que, broche de oro, final de año, ya comienzo del Adviento, llegando al nacimiento de Jesús, mostrando lo que hacemos en nuestros tiempos libres.